Ahora, si les parece, vamos a hablar de amigos. Jorge Guillén, uno de los grandes poetas de la generación del 27 Española, tuvo que exiliarse como tantos otros poetas allá por el año 36. Y se exilió en Bogotá, y esto me lo contaba quien lo recibió en su casa en el exilio, Ramón de Subiría, el otro día en Bogotá, que fuera rector de la universidad de aquella ciudad colombiana. Jorge Guillén tenía un enorme aprecio, sentía una gran devoción por los amigos. Y entonces Ramón me contaba que le dijo esta frase, Amigos y nadie más, el resto, la selva. A mis amigos les adeudo la ternura, Y las palabras de aliento, y el abrazo, El compartir con todos ellos la factura, Que nos presenta la vida, Paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia, De tolerarme las espinas más agudas, Los arrebatos del humor, La negligencia, Las vanidades, Los temores y las dudas. ¿Se la saben? A ver, vamos. Un barco frágil, de papel, Parece a veces la amistad, Pero jamás puede con él, La más violenta tempestad, Porque ese barco de papel, Tiene aferrado a su timón, Por capitán y timón, Un corazón, Mi corazón, El corazón de Ricardo, El corazón de Juan Carlos, El corazón del loco.